¿Qué tenés en la cara, Raúl? ¿A dónde? Es la misma cara que tengo siempre. Algo tenés, algo tenés ahí. ¿Tenés algo pegado en los ojos? No tengo nada, Javi. Sí, a ver, cerrá los ojos. ¿Qué es esto, Raúl? Ay, no. Las pestañas de Roxy. Tienen razón los muchachos, sos un maricón. Me ponés cosas de mujeres. Esto es un asco, sos un maricón. ¿Sabés qué? Me tenés cansado. Siempre te la agarrás conmigo. Para mí, te hago la cruz. Estas pestañas, estas pestañas. Tengo que averiguar cómo llegaron estas pestañas a los ojos de Roxy. Te apuesto algo que gana Boca. No va a ganar. Boca, ¿qué va a ganar Boca? Te aseguro que va a ganar. Te apuesto un beso que gana Boca. Yo no voy a apostar nada. Te cagaste todo, ¿no, vos que sos tan machito? ¿Ah, querés apostar? ¿Ah, querés apostar? Dale, dale, dale. Apostá. ¿Cómo van a ganar estos giles? Vas a ver qué van a ganar. Y me diste la mano, eh. Oh, mirá cómo se perdió ese gol. Pata de palo, pata de palo. Lo van a ganar, eh. Oh, ¿viste que te dije? Ja, ja, ganó Boca. Te querés matar. Ahora vas a tener que pagar la apuesta, eh. No, no, ya está, ya está. ¿Qué sos, cagón? ¿Qué decís? Que tenés miedo a que te guste. ¿Ustedes creen que me dio un beso? ¿Porque perdió la apuesta? ¿O porque él realmente quería? Hoy me di cuenta que Roxy tiene las axilas con mucho pelo. Roxy. ¿Qué pasa, amor? Tenés pelo debajo de los brazos. ¿No tendrías que depilarte? No, no me molestan, no me voy a depilar. No, bueno, pero a mí sí me molestan, no me gustan. Me parece que te estás equivocando. Está la moda, Javi. No me voy a depilar. Pero escuchame, las mujeres se depilan debajo de los brazos. ¿Qué es eso de tener pelo? Parecés un tipo, no me gusta. Yo no soy un tipo. Y si no te gusta, te podés ir. Con pelo o sin pelo, si me querés, tenés que estar conmigo aunque tenga pelos. Así que te vas. No, 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 pará. Vos si querés estar conmigo, te tenés que sacar los pelos debajo de los brazos, ¿es así? ¿Cómo si quieres que estés con vos? No, mi amor, vos si querés estar conmigo, me tenés que ver como soy. Así que te vas, dije que te vayas. ¿Ah, sí? Sí, te vas. Mirá que me voy, ¿eh? Me voy de verdad, ¿eh? Pero te quiero decir una última cosita, mi amor. Me parece que te tenés que desconstruir un poco, ¿no? Preferís los pelos, preferís los pelos antes que yo. Sí. Javi, ¿por qué te escapás, Roxy? ¿Por qué te escapás de mí? ¿Qué pasa, Javi? Decime, yo no me puedo casar con vos. ¿Qué? Yo ya estoy casada. ¿Qué estás diciendo, Roxy? ¿Cómo no me lo dijiste? No fuiste sincera conmigo como yo no fui con vos. ¿Qué estás diciendo? ¿Sabés qué? No me quiero casar con una mujer que no es completamente sincera conmigo. Te quiero ver nunca más. Huí como rata. Te quiero ver más. Otra cosa. ¿Cómo sabés que te iba a pedir patrimonio? Nunca pensé que iba a llegar este momento. Me voy a casar con Roxy. Quédate, Roxy. No te quiero ver más.